Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos sean todos a un video más de este canal Bienvenidos sean a la review de uno de los shaders más pedidos de este canal Y ya estamos hablando de el que creo yo Y bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que es el shader más pesado que existe Yo creo que no hay un shader que pese más que este Y si hay alguno que pese más que este, pues hágamelo saber Pero no creo que haya un shader más pesado que este También te digo, ahorita lo vamos a ver con la review Creo que es pesado en demasía, ok? Y creo que es estimado en demasía Ahorita vamos a ver por qué Estamos hablando del Zeus PTGI Y bueno, pues es este de aquí Aquí lo podemos ver Bueno, de primera entrada, pues es bastante, bastante igual O sea, es igual al Zeus Renewed O sea, esto yo lo veo y es el Zeus Renewed, la verdad Eso me parece un poco extraño No me gusta mucho, sinceramente Porque es que, a ver, la verdad Se parece mucho al Zeus Renewed Y tiene una optimización asquerosa O sea, ahorita yo estoy grabando A 50, 49 FPS y así Teniendo el monitor O sea, teniendo el juego en resolución 720 Con una GTX 1650 Estamos de acuerdo La GTX 1650 no es Una 2080 o una 3090 Bien, pero es que el Zeus Renewed Puedo usarlo con el juego en 1080 O sea, en la resolución del monitor A 60 FPS haciendo directos Entonces, claro Yo me esperaba aquí una cosa impresionante Y sinceramente yo esto lo veo igual que el Zeus Renewed La verdad Entonces, por ese lado No me gustó mucho Pero igual tiene muy buenos detalles Por ejemplo, las sombras Están muy bien hechas Son muy perfectas Tiene un motion blur Que esto es lo que Cuando la cámara se desenfoca un poquito A la hora de mover la cámara Lo tiene bastante disimulado Lo tiene bastante bien Algo que me encantó de este shader Es el agua Sin duda Tiene un agua preciosa Este es el agua que Pues que trae por default ¿Verdad? Es este de aquí Claro, baja los FPS un montón Estamos a 30 Bueno, sumergido no Aquí Este Me baja a 39 FPS Bueno, tampoco tanto Pero ustedes me entienden A lo que me refiero Vean que bonito Como se ve el agua y así Los rayos del sol entrando en el agua Sin duda Sin duda Se ve muy muy bien Muy muy bien Vean que bonito Que se ve aquí Por la selva y todo Es cierto que tiene mucho bloom Igual es muy iluminado Eso se lo podemos cambiar Si nos venimos aquí A opciones de shaders Nos venimos a post processing Y si no me equivoco Ah bueno, aquí le podemos quitar El motion blur Y aquí le podemos quitar El bloom Se lo bajamos Y el bloom va a bajar Ahí está Un poquito más Como pueden ver Bueno, más o menos Tampoco es que bajó mucho Bueno, tampoco bajó mucho Se sigue viendo bastante brilloso Pero bueno Que Que va bien O sea, tampoco Tampoco está mal Tampoco está mal ¿No? Como se ve Se ve muy bonito A ver La 1650 Lo aguanta bien En 720 Porque aunque estoy en la jungla Y todo Con una distancia de visión En 8 Que es en normal Los árboles en detallado Y todo Pues voy a más de 40 FPS No está mal Pero igual siento Que es un shader Muy, muy mal optimizado Para Para el nivel de detalle Que tiene Que al final Como les digo Es súper parecido Al Zeus Renewed Pero pues Igual es un shader precioso El cielo es muy bonito Es bastante personalizable El cielo Las nubes Vamos a poner Time set Night Para ver como se ve En la noche Ok Así es como se ve En la noche Bastante Curiosa Un tono bastante Amarillento Curioso que la noche Tenga esa tonalidad ¿Verdad? Una tonalidad más amarilla Está pues Pues interesante Si ponemos Midnight Para ver como Como se ve Bueno La luna es cuadrada No pone luna redonda El Renewed tampoco Curioso que el Zeus No tenga luna redonda Hubiera sido un buen detalle Y sol redondo Pero bueno No, no, no pasa nada La noche es bastante clarita Es más clara La noche de este Que el Zeus Renewed Me parece Hay sombras en la noche Eso está muy bien Porque claro La luna da luz Entonces que hayan sombras Pues está bastante bien Entonces Eso es un buen departa Eso es un buen Un buen detalle Y nada O sea Creo que es un buen shader Lo que no me gusta mucho Es lo excesivamente Pesado que es Creo que está muy mal optimizado Para lo que es el shader Como tal ¿No? Porque Claro Si nosotros llegamos Y lo vemos así A simple vista Se ve Más detallado El Sildur's Vibrant Extreme Que este ¿Saben lo que quiero decir? O sea El Sildur's Vibrant Se ve más detallado Que este ¿Ya? Entonces Abajo todos quemándose Entonces Claro Es un shader Muy 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 pesado Para lo que Pues para lo que nos ofrece Que aunque es un muy buen shader Pues Creo que es excesivamente pesado Vamos a ver Cómo se ve Lloviendo Para ver Cómo se ve El efecto de la lluvia Ojo del cielo Cómo se nubla Y quiero ver El Rain Reflection Cómo es Ojo Ah Supongo que tendré Que activarlo Porque no viene activado Imagino A ver Aquí no Surface Rain Splash Si aquí está Rain Splash Ahora Ahora Aquí está Aquí está Aquí está Bueno Es que A ver Puedo hacer un versus Entre El Zeus Renewet Y el Zeus Ptgi Quiero hacer un video Que sea Una batalla de shaders Entre esos dos shaders La verdad Está muy bonita Está muy bonito El Rain Reflection Del Ptgi La verdad Es que me gusta Está muy parecido Al Renewet Está bastante parecido Y ahora sí Ya se mojó más El suelo Entonces ahora sí Se ve más Más igual Bueno En eso sí que está Sí que está bien O sea Está bien Este shader Para ver si En el agua Da efecto de gotas De lluvia también Ajá Y por debajo Uy Por debajo No da efecto De agua Lástima Bueno pues Eso no lo tiene Y hay un bug Aquí en el brazo Muy extraño Un bug Bastante Bastante Raro Ok Vamos a quitar La lluvia Ahí está Vamos a quitar la lluvia Quedan reflejos Ok Los reflejos pues están bonitos Verdad Están interesantes Bueno Vean Es que voy a poner Así Igual para que ustedes vean Un poquito Time set 0 Voy a poner así Y porque quiero que ustedes vean La diferencia En cómo se ve esto Y ahora quiero que vean Cómo se ve el Renewed Vean el Renewed O sea Para mí Para mí Se ve mejor el Renewed En mi opinión En mi opinión Y claro Me corre a 126 FPS Con la pantalla En 720 El Zeus Renewed O sea Estamos hablando del Zeus Renewed Amigos 120 FPS En una GTX 1650 En 720 O sea Y vean Y en lo personal Me gusta más Cómo se ve el nivel De detalle Del Zeus Renewed La verdad Y a ver Voy a poner las configuraciones Por default Del Renewed Ahí está O sea Vean Vean 110 FPS O sea En 720 Sinceramente Yo veo más bonito El Zeus Renewed La verdad O sea Yo veo más detallado El Zeus Renewed A mí me gusta más En lo personal Porque creo que El Zeus PTGI Está muy bueno Pero creo que No ofrece Y Lo que ofrece El O no Ofrece lo mismo Que ofrece el Renewed Es lo que quiero decir Solamente que Corriendo a 53 FPS Y Cosa que No 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 La veo Mucha lógica Porque es que Se ve Idéntico Al Zeus Renewed De muchos aspectos La ambientación Y todo Es igual Y pues El sol Y todo Eso se ve Se ve igual El agua Si que es más detallada El agua De los PTGI Me gusta Muchísimo más Pero Vamos a irnos A un mundo Vamos a ir A un mundo De En donde Tengo lo de El montón De bloques Para ver Los reflejos Y todo Y quiero Que ustedes Vean Porque es que este shader no me convenció tanto Y porque creo que está un poco sobrevalorado Aunque creo que es un muy buen shader Vamos a ir a ese mapa Ok, estamos aquí en este mapa y tengo puesto el Modern Arc Que es el texture pack este Que nos añade realismo Junto con el shader Y vean como se ve la madera Ok, todo se ve muy bonito Y todas estas iluminaciones que hay Los reflejos y así en la madera Pero ojo los FPS 38 FPS Ok, bien Si nos venimos por acá Vamos a ver, bueno en el techo ahí no hay Unos reflejos bonitos Se ve la textura y todo Vean como se ven aquí pues estos Estos reflejos Ok Aquí como se ve la redstone Como se ven pues los La textura de la redstone Aquí la podemos ver, se ve el relieve Se ve muy bonito Uy voy a quitar la La lluvia Ahí está Se ve muy bonito Vamos a ver si yo pongo En surface Si activo esto Que pasa Si activo esto No, eso no No afecta en nada No, no afecta en absolutamente nada Se ve, se ve idéntico Ok Pero es que ahora vean Si yo pongo los Zeus Renewed Vean lo que pasa Vean lo que pasa O sea, vean esto Vean esto Vean a lo que me refiero O sea, notan ustedes Lo que quiero decir O sea 112 FPS O sea, más de 100 Vean Más de 100 FPS Constantemente Con ese montón de reflejos Y todo Es que eso es lo que quiero decir Digamos El Zeus PTGI Me gusta mucho Pero creo que no es Lo suficientemente bueno Para lo que pesa A eso es lo que quiero llegar Creo que no es lo suficientemente bueno Para lo que pesa Creo que pesa Excesivamente Demasiado O sea Creo que es excesivamente Demasiado pesado Para lo que es Y Aunque es un muy buen shader No creo que sea Lo suficientemente Bueno Como para estar tan mal optimizado La verdad Aunque insisto Es un shader precioso O sea Es un shader bellísimo Y Tiene detalles Súper lindos Pero no creo que pese No creo que tenga los detalles Suficientes Para que pese tanto La verdad Y para que sea tan pesado Pero bueno Es un shader interesante Es un shader que Pues Ustedes lo pueden utilizar Si así lo desean Me gusta mucho Es un shader que creo que está bien El agua es buena La noche también La lluvia también Es excelente Con lo que me quedo Es con el agua Sin duda El agua de este shader Es preciosa Y pues Nada gente Díganme ustedes Que opinan del Zeus PTG Díganme si ustedes Creen que igual Está un poco sobrevalorado O si ustedes piensan Que está Bien valorado No sé Díganmelo Ustedes a ver que tal Nos vemos En un próximo Stream O en un próximo video Soy Luigi's World Y hasta la próxima gente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!